Hola genuinos, vemos que hay muchos comentarios acerca de lo que está pasando en medio de Rubinsky Arbic K y Daniel Javif, por lo cual hemos hecho este vídeo para aclarar algunas cosas. Y lo primero es que antes de hablar de ese caso, primero tenemos que saber quiénes son Rubinsky Arbic K y Daniel Javif. Lo primero es que Rubinsky Arbic K es un rapero cristiano de Luperón en República Dominicana de Santo Domingo, el cual ha repercutido mucho en Latinoamérica con sus canciones, el que también compartió con Redimido en la canción Traps Tornadores. También está Daniel Javif, el cual se le conoce como el mejor conferencista en habla hispana en el mundo, el cual es un orador e influencer y escritor. Se hizo muy conocido en redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Ya que hemos conocido un poco acerca de ellos, hubo un comentario que el rapero cristiano Rubinsky Arbic K hizo acerca de Daniel Javif, el cual fue en Twitter y dijo lo siguiente. Hoy en día hay cristianos que escuchan más a Daniel Javif que leer la Biblia. ¿Serán cristianos o avianos? Ese fue un tweet que hizo Rubinsky en Instagram y también hizo un comentario el cual dice, Yo pensando aquí, ¿desde cuándo los influencers o los artistas fueron el reemplazo de las escrituras en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo como dice la escritura o como dicen los demás? Muchos no van a la Biblia porque para ellos la palabra de Dios no es suficiente, pero para los que deseamos hacer la voluntad de Dios lo es todo. Esta generación la denomino como la generación de cristal. Todos se hieren cuando son confrontados y a sabiendas de que están equivocados prefieren ser orgullosos y seguir su camino sin saber que un simple tienes razón o me equivoqué o un ayúdame puede salvarte la vida. La palabra de Dios dice en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjate instruir por ella, que ella sea tu mayor influencia. Vemos ese comentario que hizo Rubinsky en Instagram, pero es impresionante, es increíble que Daniel responda en ese mismo comentario, el cual le dice Querido, no tenía el gusto de conocerte, pero qué extraña forma de conocernos. Hasta creo que se te olvidó poner un arroba para que no fueran otros los que nos presentasen. Aprovecho que estoy en tu muro y saludo a todos los dominicanos por los cuales siento un profundo aprecio y respeto. Gozo en la honra de tener grandes amigos en esta isla bendita. También me detengo para convalidar amorosamente que estoy de acuerdo contigo. Claro que deberíamos leer más la Biblia, pero sobre todo vivirla. Muchos locos, poco rema, no es la ecuación correcta. Por tu experiencia sabrás que muchos dicen llevar años en Cristo y luego en sus juicios anticipados y burlas, confirman que Cristo no lleva ni un día en ellos. Digamos que hablan en lenguas, pero no controlan la que tienen. Insisto, yo mismo le digo a la gente que lea más la Biblia, pero sobre todo que sea la Biblia de aquellos que no la leen y que la usen como un refugio y no como un escudo o arma para atacar a otros hermanos. Muchos en los muros digitales olvidaron muy rápido de dónde los sacó Dios y por arte de magia en una amnesia temporal ahora creen que tienen la vara de medir. Por eso, como hermanos en Cristo, te invito a que te enfoques en hablar de Cristo y no de mí, ya que Jesús no quiere que lo defiendas. Él quiere que le hagas caso, me incluyo. Confirmo que no esperen de mí, que soy imperfecto y lleno de incongruencias. Todo lo que soy es por gracia. De esa gracia que incomoda, lo acepto. Soy incómodo. Afirmo mi amor a tu bella patria a la cual le tengo gratitud y plena admiración. He pasado días inolvidables en esa bendita isla. Traigo un pedazo de dominicana en mi alma. Por favor, cuando vengas a México, cuenta conmigo. Abrazo y que nuestro amado Padre derrame en ti lo que tú deseas para mí en lo privado y en lo público. Ya hemos leído ambos comentarios, pero el mensaje que tal vez Rubinsky quiere dejar en claro es que hay personas cristianas que consumen más de las cosas del mundo que de la misma palabra de Dios. Y claro, no queremos quitarle el valor al trabajo que Daniel Aviv hace, el cual es excelente, llevando un mensaje de esperanza a esta sociedad tan denigrada. Pero el enfoque de todo cristiano es y debe ser siempre Cristo y su palabra. Ahora bien, ¿por qué razón Cristo y su palabra debe ser el enfoque de todo cristiano? Pues porque las personas fallan. La Biblia dice que no hay uno que haga el bien y nunca peque. Lo que quiere decir que las personas que estén en la mejor posición social también pueden fallar. Los pastores fallan, los adoradores, los músicos, todos. Pero el único que no puede fallar se llama Jesucristo. Ya hemos hecho nuestros comentarios con respecto a estas publicaciones, pero ¿qué piensas tú sobre lo que dijo Rubinsky Arbit K? Déjanos tu opinión. Y bien, este ha sido el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si así fue, déjanos tus comentarios, tu like y tu suscripción. Hasta un próximo video.